Las autoridades de Policía Nacional dieron con la captura de cinco sujetos, supuestos integrantes de la banda Los Primos, que sacaba cocaína del catatumbo a la costa, según reportaron las autoridades. En Ocaña, en los barrios San Agustín y El Dorado, fueron detenidos Fernel Camilo Rodríguez Arevalo y Duber Sánchez Barragán. Otras de las aprehensiones se logró en el municipio de Aguachica, Cesar, en donde se detuvo a Giovanni Anaya Cano, Jair Vergel Clavijo y Luis Ramiro Hernández. Amaya Cano, según las autoridades, era el líder del grupo y quien tenía los contactos con las redes de narcotráfico de la costa. Vergel Rodríguez y Barragán llevaban la droga del catatumbo hacia Ocaña. Sobre Ramiro Hernández, se conoció que transportaba la droga en automóviles, motocicleta o como pasajero en bus. Descubrimos varios cargamentos, 84 kilos en Aguachica, 30 que iban para la Guajira, 8 en Río de Oro, entre otros, dijo una fuente. La captura de los primos se realizó en cinco allanamientos simultáneos en Ocaña y Aguachica y fueron enviados a la cárcel por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.